Hola, bienvenida, bienvenido a Adamás Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles, de la semana del día lunes 4 de junio al domingo 10 de junio del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Antes de empezar con la lectura y la interpretación de las cartas, quería mencionar algunas cosas. Primeramente, agradezco de corazón a cada uno de ustedes que comparte estos videos, los hago con mucho amor. También agradezco a la gente que se ha suscrito, se mantiene suscrita y la que se va a suscribir al canal de YouTube. Te recuerdo, al suscribirte al canal, también tienes que darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que suba un video. Si no, no te va a llegar ninguna notificación y simplemente vas a estar suscrito al canal, pero eso es todo. Ahí cambió algo la política de YouTube. Por otro lado, mi página web, adamas333.com, ya no existe. Decidí cambiar ese espacio para promover un poquito mi pintura. Y, pues bueno, te comparto. Se llama renearte.com, muy fácil de recordar. Y, bueno, si alguien de ustedes conoce a alguien que sea galerista, que se pudiera interesar por los cuadros, pues les agradecería si pudieran compartir la página. Y, como estoy comenzando a vender la obra, pues cualquier comienzo es algo difícil o no tan fácil, pues. Pero la cuestión es dar a conocer la obra y entrar en concursos y certámenes y demás. Y, bueno, es algo que me agrada hacer muchísimo. Y, bueno, agradezco a cada uno de ustedes que, aparte de compartir este video, puedan compartir también la página. Decidí quitar la página de adamas333 porque cumplió su propósito. Ya, la verdad, no me había gustado absolutamente nada el diseño. Estaba pagando, pues, la anualidad del hospedaje, de la página y demás. Y cambiar simplemente el nombre y rediseñarla no costó absolutamente gran cosa. Fue una cosa muy sencilla. Sí me la pasé una semana diseñando la página. Pero, bueno, es parte de la transformación y parte del cambio. No significa que deje de existir. Adamas, Adamas, bueno, somos todos. Y también está la página en Facebook, Adamas Bienestar Holístico. Puedes seguirme ahí. Está el blog también, igual, con el mismo nombre. Entonces, bueno, hay todavía muchas redes sociales y donde puedes, igual que YouTube, seguir viendo estos videos y todas las cosas que llegué a postear acerca del mundo holístico. Muy bien, ahora sí, comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Como sabes, empiezo con las cartas de Doreen Virtue. No sé qué tan buena se haga la calidad del video porque, como verás, hay luz y sombra en este pequeño altar. Pero, este, creo que sí se van a ver lo suficientemente bien las cartas. Y me guío por mi intuición. Escojo esta carta, tomo un mensaje de la Virgen para todos nosotros. De mis cartas. Escojo tres cartas. Una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. También quería mencionar que un amigo muy, muy querido, José Luis, cumpleaños el 6 del 6. Fácil de recordar. Y, bueno, muchas felicidades y bendiciones, José Luis. Muy personalizado el saludo y el abrazo de luz. Y, bueno, a cada uno de ustedes que celebra su cumpleaños, su anamástico, aniversario de bodas, lo que fuera, pues muchas felicidades y bendiciones. Y, bueno, a cada uno de ustedes me sale igual. Y de la carta adicional que decidí utilizar en esta ocasión, son la sanación con hadas, también de Tori and Virgen. Este set casi no lo utilizo. Pero es también con una sola palabra, como el que utilicé la semana pasada. Y, por lo mismo, me agrada mucho este set. Y, bueno, la mariposa, que, bueno, yo lo veo como mariposa. Podría ser que sea un hada representado ahí, pero yo lo veo como una mariposa. Y, de hecho, estoy pintando ahorita un cuadro con mariposas. Y la mariposa, pues, representa la transformación, la transmutación, ¿no? De la oruga a la belleza de la mariposa. Y todo mundo estamos haciendo esta transición, este despertar de la conciencia y de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, bueno, con ese fin me gustaron esas cartas. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber self-respect, auto-respeto. Acaba de salir hace tres o cuatro semanas la misma carta. Y dice, I honor and love myself through my helpful actions. Me honro y me amo a mí mismo a través de mis acciones saludables. Entonces, bueno, es primeramente reconocernos como seres de luz, como seres divinos. Reconocernos con todas nuestras virtudes. Y dentro de este reconocimiento, el aceptarnos, el respetarnos y el ser simplemente como somos. El honrarnos, ¿no? Y honrándonos, honrando nuestro linaje, honrando toda la energía que hizo posible que estemos donde estamos. Y que hayamos crecido y nos hayamos transformado como nos hemos transformado. Entonces, ese es el auto-respeto. Recuerda, el auto-respeto no tiene que ver nada con la dignidad. Mucha gente lo confunde, donde les gana el orgullo. Y piensan que es una situación de, ah, pues ¿por qué me hizo esto? Entonces, pues yo por auto-respeto voy a contestar de esta manera o reaccionar de esta manera. Y no, el auto-respeto significa, al fin y al cabo, el amor propio, el saber donde uno mismo se pone sus limitantes, porque en realidad son mentales o emocionales. Y qué es lo que nos agrada, qué es lo que no nos agrada, qué trayecto vamos a tomar, cuál vamos a dejar, a quién vamos a incluir en nuestra vida, a quién ya no y cerramos ese ciclo y demás. Entonces, eso tiene que ver con el auto-respeto. Y el auto-respetarnos nos respetan también los demás. Recuerda, el trabajo siempre es de adentro hacia afuera. Muy bien, para el día lunes y martes, la carta dice Clarividencia. Y dice, Arcángel Sandalfón, confío en mi intuición. Ayúdame a reconocer los mensajes angelicales, más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho con el corazón. Así se ve la carta. Bueno, recuerda, todos tenemos la capacidad de percibir los mensajes angelicales, sea de, a través de la Clarividencia, que visualicemos los mensajes, sea Clariaudiencia, que escuchemos los mensajes, Claricognitividad, que sepamos la respuesta sin saber de dónde sabemos la respuesta, y Clarisensorialidad, que sentimos la respuesta. Entonces, esto es a través de nuestra intuición y a través de nuestro corazón. Bueno, para el miércoles y el jueves, la carta dice, perdón. Dice, Arcángel Sadhiel, ayúdame a perdonar o perdonarme y a todo lo que creo me ha causado daño de corazón. Me perdono, perdono, sano a través del perdón. Y para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, ave fénix. Es un nuevo comienzo. Y dice, Arcángel Azrael, como el ave fénix, renaces de las cenizas en esta situación. Ayúdame, Azrael, a ser una mejor versión de mí mismo, de mí misma. Me reinvento. Así se ve la carta. Creo que no tengo que aunar mucho a esto. Como ves, esta semana es de mucho trabajo interno, de hacer la conexión con nuestra propia divinidad, con la divinidad misma. De mucha paz, de mucha tranquilidad. De reconectarnos, de repensarnos las cosas. De tener una visión más allá de nuestros sentidos comunes. A través de nuestra intuición, de perdonar de corazón, tanto a los que pensamos que nos han ofendido, como nosotros perdonarnos a nosotros mismos si hemos faltado. A nosotros mismos, a nuestros principios, a nuestra manera de ser. Y a través de esta sanación, renacemos. Como dice aquí la carta. Muy bien. Y bueno, como mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años, la carta dice Eleva tus estándares. Así se ve la carta. Y bueno, hoy estuve desayunando con una muy buena amiga, que también es maestra Reiki. Estabas hablando de esto, ¿no? Cuánta gente, por dar un ejemplo, por no estar sola, pues se arrejunta con alguien o se casa con alguien. Y en realidad sabe que no es la mejor decisión o la mejor de las relaciones. Pero con tal de no estar solos o solas, deciden estar en esa relación. Y después de años de que, bueno, ya saben de que no deberían de estar ahí, que no les hace bien, que están ahí porque, pues es la zona de confort, es lo conocido, es lo cotidiano, pero, pues, les da miedo salirse de esa zona de confort. Eso es a lo que se refiere, por ejemplo, a esta carta, ¿no? Sube tus estándares. Entonces, cuando tú sabes que la persona, bueno, debería de ser de esta manera, cuando tú sabes que es la persona adecuada ha llegado a tu vida, entonces lo sabes, es, no cabe duda, es como la fe, ¿no? Es inquebrantable. Ahí hay una certeza absoluta. Y te sientes bien con esa persona. Y, bueno, volviendo a la primera carta, ¿no? Hay mucho respeto y autorrespeto de esa persona. Este, y hay una real convivencia y mucho amor, mucha paz y tranquilidad y no hay discusiones. Y realmente es una relación bella. Este, ahorita me estoy enfocando, por ejemplo, en la relación de pareja, pero eso lo puedes aplicar en cualquier término de tu vida, ¿no? Y, igual, si ves los cuatro acuerdos toltecas o del Dr. Ruiz, como también se le conocen, este, el último dice, da tu mejor esfuerzo o haz lo mejor de ti. Y volviendo a la carta esta, ¿no? De me reinvento, este, y llego a renacer, es un poquito, siempre hago la comparativa como la actualización del software que tenemos en el celular o en la computadora. Cada actualización es una mejor versión de la versión anterior. Entonces, bueno, en eso también tiene que ver, ¿no? Aspiramos a ser mejores, ¿no? Mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores amigos, mejores parejas, mejores laboralmente, en cualquier aspecto, ¿no? Igual deportivamente, por eso también entra de por medio y ahí es útil el ego, por ejemplo, ¿no? Para la competitividad en cuanto al deporte, las olimpiadas, ¿no? En que yo corro más rápido, brinco más alto, nado más rápido o lo que fuera. Este, es parte intrínseca del ser humano el querer superarse, es parte de su misión. Pero, es, entendamos que, ahora sí que priorizar, ¿no? Que es importante. Y, pues, mucha gente se queda en el aspecto terrenal o en el aspecto animal y no tanto en el espiritual. Y todos los seres, todos los seres, iba a ser seres humanos, pero todos los seres, igual los animales, las plantas. Entonces, es una capacidad enorme de amar y de ser amados. Y, como lo he comentado en otros videos, creo que esta transición que hay políticamente y socialmente en todo el mundo, de que sea más el populismo el que gana, el nacionalismo, la desintegración de la sociedad hasta cierto grado, la bipolarización de la sociedad misma. Esto lo puedes ver en Italia, con los resultados de las elecciones, en España, ¿no? En Estados Unidos, en Alemania, en México, bueno, te puedes seguir por donde quieras, ¿no? Se está reflejando toda esta energía de la humanidad misma. Y en vez de que la humanidad entienda de una vez por todas que todos somos parte del mismo, del todo, del universo, y todos somos, pues está comprobado, 99.9% iguales genéticamente visto, pero venimos de las estrellas. Entonces, bueno, deberíamos de dar gracias por quienes somos, dar gracias a la Madre Tierra, a la comunión con la Madre Tierra. En Facebook siempre veo como hay gente que se está consciente de la situación, ¿no? Del calentamiento global, del climático, de todo el plástico que hay en el mar, etc. Y hay un movimiento real y mucha gente que quiere cambiar esto. Y al contrario, es tan como el presidente Donald Trump que dice, pues no, no existe el cambio climático, me salgo del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, bueno, cada quien decide, ¿no? Y por eso también me gustó que estuviera la sombra y la luz en la mesa, en el altar. Porque tenemos el regalo del libre albedrío y tú decides acá o acá, sin ponerle algún valor, ¿no? Y los ángeles no cuentan con libre albedrío, por ejemplo, ¿no? Nosotros los humanos sí. Entonces, reencuéntrate, defínate, reconocete que provienes de la fuente, que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, y que cuentas con todas las virtudes igual que Dios y virtudes, ¿no? O sea, positivo, energía elevada, del amor, de la compasión, de la paz, de la tranquilidad, de la hermandad, de la unidad. Y por más cursi que te pueda sonar esto, existe y lo hemos vivido. Y bueno, por eso también hay mucha gente que comparte videos en internet de una ternura de los animales, donde interespecies se llevan bien, donde deberían de estarse cazando. Y no hay mucho amor de por medio, ¿no? Entonces, todos los seres necesitamos amor, independientemente de nuestra especie y de nuestra raza, si eso lo quieres denominar también, todos somos exactamente iguales, todos necesitamos las mismas cosas, todos buscan la felicidad que en realidad no se busca. La felicidad se obtiene a través de conocerse a sí mismo, reconocerse como un ser de luz, y tener esa conexión espiritual y a través de ella con la humanidad, porque todo es parte de lo mismo. Te deseo una muy bella semana, te agradezco de corazón que compartas este video, que compartas mi página web, y nos vemos hasta la próxima ocasión. Con mucho amor, Namasté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!